Nos lo pusimos en listón alto para que todo lo que hemos hecho hasta ahora sea irreversible. Tenemos todas las miradas de España mirándonos hoy y hemos dado una lección. No era fácil la tarea, pero me he vaciado. Lo he dado todo por conseguir el objetivo. Porque otras consultas sirven para dividir y ese es el resultado. Cataluña o el Brasil. Las que sirven para unir a veces son más difíciles. Gordon Brown lo demostró entonces y nosotros, Miguel Ángel y yo, lo hemos demostrado hoy. Hemos cambiado el rumbo de la historia de don Benito y Villanueva. Pero yo creo que también vamos a cambiar el rumbo de la historia del municipalismo en España. Yo creo que hemos dado una auténtica lección, prese a todo el proceso y todo el trabajo que hemos vivido. Pero hemos conseguido transmitir una imagen de don Benito y Villanueva potente. El eje de atención de los medios regionales y nacionales. Tanto como nunca antes se hizo. Hemos sido capaces de transmitir esa imagen. Hemos lanzado un mensaje de generosidad, de ilusión hacia el futuro. Que estoy seguro que con este resultado dejará huella en las futuras generaciones. Que se han servido. Tiene que ser muy importante.